Cuba Información Las grandes corporaciones mediáticas que están concentradas no solamente en pocas manos sino también representando una única ideología, la del sistema capitalista manejan una poderosa arma en estos tiempos en que nos encontramos La información, la publicidad y el entretenimiento son combinados para imponernos estilos de vida potenciando cada vez más el individualismo, haciendo todo lo posible por convertirnos en meros consumidores o intentando por todos los medios que perdamos nuestra identidad como personas y como pueblos Ese manejo de la información, de la publicidad y del entretenimiento en el sistema capitalista tiene un claro objetivo, que seguramente no se nos escapa a todos los que estamos hoy aquí Y el objetivo es ejercer disciplina para que, como dijo Malcom X, amemos a los opresores y odiemos a los oprimidos Los medios de comunicación nos están controlando Y nos controlan porque el pensamiento de la mayoría de la sociedad está dirigido hacia lo políticamente correcto Reproduciendo y socializando en los valores del sistema dominante, el capitalista Se produce más información que nunca, pero esa información no nos ayuda a entender lo que sucede Porque la información está dirigida precisamente a atrofiarnos la capacidad de entendimiento Los efectos de esa orientación de los medios de comunicación crean un escenario de información cerrado que potencia el pensamiento único y determina la conducta de nosotros como individuos en la sociedad Antonio Mayra, que se encuentra hoy aquí con nosotros en el público Y que pido desde ahora que participe luego en el debate por toda la experiencia periodística y política que tienen los medios alternativos de información Fue el que acuñó el término falsimedia para referirse a las grandes corporaciones mediáticas de información que falsean, maquillan y manipulan la realidad Frente a falsimedia y para contrarrestar en la medida de lo posible el poder que tiene esa falsimedia pues han surgido medios alternativos de comunicación como brechas en el bloqueo mediático de nuestras situaciones, de nuestras luchas y de nuestras realidades Ahí están, por ejemplo, Insurgente, que seguramente muchos conoceréis CAUS en la red, la AN, Nodo 50 o Cuba Información Es cierto que todos estos medios funcionan a través de la red en el mundo cibernético y que no hemos sido capaces de articular un medio de comunicación de masas en nuestro mundo real No tenemos radio, no tenemos televisión y no tenemos periódicos que puedan abarcar a la totalidad o amplia mayoría de la población Pero por lo menos estamos ahí, en el mundo cibernético El único sitio en donde por ahora nos dejan estar no sin ciertas y duras dificultades de mantenimiento y aprovechando el trabajo solidario de los que nos vemos comprometidos con contar lo que es y no lo que quieren que sea Yo he transformado esa pregunta de por qué no nos callamos y la he convertido en ¿qué he hecho yo para no callarme? Pues navegar en el maravilloso, dicho con toda la ironía, mundo del Facebook El creador de Facebook asegura que ayudar a conectarse a mil millones de personas es increíble Este número significa que si fuera un país sería el tercero del mundo en cantidad de habitantes El Facebook se describe a sí mismo como una herramienta social que conecta a la gente con sus amigos y otras personas que trabajan, estudian y esto lo digo yo delinquen para subvertir el orden constitucional de países soberanos como Cuba, por ejemplo o para potenciar organizaciones nazifascistas y conectarlas entre sí Lo que descubrí en Facebook lo hice por casualidad Seguramente alguno también lo habrá hecho Cuando te registras en la red social da igual si te inventas el nombre, la fotografía o bien ocultas la dirección de correo electrónico con la que te has registrado Sabéis que hay una opción donde tú los datos personales los puedes poner como ocultos El Facebook, que está controlado por la CIA, hay que decirlo, tiene según mi parecer un fallo de seguridad que nos permite a nosotros, que no somos agentes de la CIA ni agentes de inteligencia de ningún país, sino simples ciudadanos de a pie recopilar de nuestros enemigos mucha información y utilizarla para desenmascararlos El fallo, nunca lo he contado en público, lo voy a contar aquí El fallo consiste en que si introduces en la casilla de búsqueda donde aparece en la parte de arriba del Facebook buscar personas, lugares y cosas pues si introduces en esa casilla la dirección de correo electrónico de cualquier persona u organización te salta el perfil de quien lo tiene registrado Y ese perfil es auténtico porque el registro del Facebook se confirma precisamente mediante un mensaje que la red social te envía al correo electrónico con el que te has registrado con lo cual tienes que entrar en ese correo electrónico para buscar el mensaje de Facebook y confirmarlo Así que lo primero que hice fue buscar en Google a cientos de organizaciones contrarrevolucionarias y de clara ideología nazifascista y me dediqué a introducir en el Facebook las direcciones de correo electrónico que ponían a disposición del público esas mismas organizaciones para contactar con ellas Algunas direcciones de correo electrónico correspondían con los perfiles en Facebook de esas mismas organizaciones pero otras de esas direcciones de correo electrónico se correspondían con perfiles de personas Por ejemplo, la dirección pública de correo electrónico de la organización terrorista Alfa 66 E mayúscula de mayúscula alfa66 arroba aol punto com la tiene registrada su secretario general Ernesto Díaz Rodríguez Es decir, aunque en el Facebook existieran 300 perfiles de Ernesto Díaz Rodríguez yo sabría y vosotros ahora también cuál es el auténtico Lo mismo me pasó con el perfil del asesino Posada Carriles y así hasta más de 3.000 direcciones de correo electrónico de la contrarrevolución que pacientemente fui introduciendo en el Facebook Me hice con este listado porque actúan con tanta impunidad que ellos mismos publican listados de colectivos, organizaciones y personas que conspiran contra la seguridad del pueblo soberano de Cuba Luego observé cómo se movían sus muros qué hablaban y qué fotografías fundamentalmente iban publicando y lo fui copiando todo Más de 300 fotos de alto contenido periodístico que no solamente tengo yo sino que tienen otros compañeros de Cuba Información Así fui publicando artículos y se fueron publicando artículos por parte de otros compañeros sobre el componente nazi que no se conocía a un componente nazi de parte de esa disidencia cubana entre muchas comillas, ¿verdad, Lázaro? Las conexiones también cabían entre organizaciones que luchan entre comillas por la democracia en Cuba y organizaciones de extrema derecha en el resto del mundo El proyecto también de convertir a Madrid en la segunda Miami con la inauguración incluida de la sucursal de Alfa 66 en España que si luego quieres, Lázaro, puedes entrar a hablar sobre lo que representa Alfa 66 Una noticia esta, esta noticia que yo publiqué apareció en Granma firmada por otro compañero con más renombre que ni citó todo se ha dicho de paso la fuente y que provocó la protesta del Partido Popular para que el gobierno cubano se retractara porque ya sabéis que los periodistas cubanos están todos controlados por el gobierno cubano Luego el Partido Popular se tuvo que comer su protesta como dirían en Sanlúcar se tuvo que comer la protesta con papas porque publiqué otro artículo donde el propio presidente de Alfa 66 reconocía que estaban en España ¿Por qué elegí yo el tema de Cuba en mis investigaciones en las redes sociales y no elegí otro país? Porque la guerra mediática que se está llevando desde tiempos inmemoriales es una guerra mediática contra el proceso revolucionario cubano Yo este trabajo lo hice a título personal como cualquiera de vosotros podría hacer cualquier tipo de investigación pero como daba la circunstancia o se daba la circunstancia en este caso que yo colaboraba en Cuba Información y desde aquí si Lázaro y Luisa me lo permiten haría un llamamiento el trabajo de Cuba Información es un trabajo que se hace con gente voluntaria yo me ofrecí para introducir noticias el día lunes hacía falta una persona y como me empecé a dar cuenta de estos movimientos en las redes sociales le ofrecí mi trabajo a Cuba Información como se lo podría haber ofrecido a otro medio Podría contaros muchas cosas podría contaros por ejemplo que personajes cubanos cantantes, periodistas cubanos son clonados en el Facebook con un perfil contrarrevolucionario a esto se dedican las organizaciones que luchan por la llamada democracia en Cuba y os podría contar muchísimas conexiones que hay entre todas las organizaciones nazis fascistas en el mundo principalmente de organizaciones asentadas en América Latina en Colombia fundamentalmente y organizaciones que han resurgido en los antiguos países del este pero en vez de entrar pormenorizadamente aquí a hablar de ello os lo lanzo por si alguien quiere saber algo y preguntármelo luego en el debate el proyecto Gracias.